Hoy visita a redacción don Antonio Bonet Madurga, presidente del Club de Exportadores. En primer lugar, muchas gracias por atender esta entrevista. Encantado, un placer. ¿Qué supone el sector exterior para la economía española? Pues el sector exterior para la economía española supone más de un tercio del Producto Interior Bruto. Supone más del 20% del empleo en España. Supone, ha supuesto en estos años atrás, el sector exterior es el que ha sacado a España de la crisis económica en la que tenemos. Yo creo que estos tres datos son bastante definitivos para resaltar la importancia. Y en este sentido, ¿qué supone el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón? Bueno, es un paso más. Japón es uno de los principales mercados del mundo. España, bueno, desde que somos miembros de la Unión Europea en el año 86, no tenemos capacidad autónoma para decidir con quién firmar o no convenios comerciales. Es la Unión Europea, que es mucho mejor, porque tenemos más potencia negociadora, más fácil llegar a acuerdos. Siendo Japón uno de los principales mercados del mundo, España a Japón exporta relativamente poco. Este acuerdo lo que va a permitir es una mayor presencia, una mayor facilidad para que nuestros productos, servicios, se vendan en Japón. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿cómo lo valora la visión del comercio internacional como un juego de suma cero entre estados? Muchas veces se escucha reiteradamente por determinados sectores. Bueno, claramente no es un juego de suma cero. ¿Por qué no es un juego de suma cero? Porque el hecho, es decir, cuando no es yo te vendo, esa es la visión mercantilista antigua del asunto. Es decir, yo te vendo uno, saco un dólar o un euro de ti y eso es para mí, y tú pierdes un dólar. No, es decir, lo que se crea con el comercio son flujos de riqueza que permiten aumentar el bienestar de todos. Y en este sentido, ¿cree que revertirá la actual tendencia proteccionista impulsada por Estados Unidos? Sí, porque todos los economistas, y hay bastante unanimidad, o vamos, bastante, yo creo que hay absoluta unanimidad, que piensan que el comercio, que la internacionalización es bueno para todos los países. Hay opiniones sobre si hay que hacerlo de una forma, hay que hacerlo de otra, tiene que ser más rápido, tiene que ser más lento, hay que dar más preferencias a países en días de desarrollo o menos. Es decir, sobre las formas hay opiniones, todas muy respetables, pero sobre el fondo, el comercio es bueno para todos. Y se ha demostrado, a lo largo de todas estas últimas décadas, que cuando más comercio ha habido, y cuando más interrelación ha habido entre las economías, más prosperidad ha habido en el mundo, mayor riqueza ha habido en el mundo, y más estabilidad ha habido en el mundo. Muchísimas gracias por haber compartido estos momentos con nosotros. Muy bien, encantado, gracias.